Bueno, España acerca posturas con Europa y propone un despido con indemnizaciones a la carta para proteger a los trabajadores de más de 45 años. Pero se incluyen más datos, además de la edad, o más condicionantes, porque insta a tener en cuenta factores de sexo y formación a la hora de rescindir esos contratos. El Ministerio de Trabajo ha anunciado que lo llevará a la mesa del Estatuto de Trabajadores. La patronal, por su parte, defiende que la reforma sería perjudicial para empresas y trabajadores. Ana Gómez es la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, con la que hablamos a continuación. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Muy buenos días. Me da una alegría participar en vuestros informativos de la Televisión Canaria. Muchísimas gracias por contar conmigo. Pues sea bienvenida. Nosotros también estamos contentos de tenerla aquí. Ana, esto del despido reparativo, como se ha dado en Yamaru, ¿ustedes lo estudiaron en la facultad o esto es algo totalmente nuevo? Bueno, yo creo que en Derecho Romano, ¿no? Ya los romanos. Era lo típico, ¿no? Ya los romanos. Sí, efectivamente. Es que como estudias un poco Historia del Derecho Laboral y nos cernimos al Estatuto de los Trabajadores, que es del año 80. Bueno, pues en los debates del Estatuto ya se hablaba de una indemnización parecida a esta y no entró en el Estatuto del 80. Así que fíjate. Vuelven. Las modas vuelven. Como todo en la vida. Entiendo que lo que viene a decir esta posible normativa es que para despedir a alguien se va a tener en cuenta su condición social, su formación, incluso su sexo. ¿Es así? Bueno, se sabe bastante poco para empezar, pero de lo que se ha filtrado efectivamente van por ahí los tiros. Es decir, lo que se pretende con esta indemnización es compensar las capacidades de empleabilidad del sujeto. Entonces, pues ahí se va a valorar cualquier condición, cualquier circunstancia que dificulte la empleabilidad. Es decir, que se recoloque. Y ahí pues entra en juego, como tú bien has dicho, pues el género, la formación, estos factores. Hasta ahora lo que se tenía en cuenta era la antigüedad y el salario, ¿no? Para calcular el despido. Sí. Así es como funciona nuestro sistema. Por cierto, un sistema validado por el Tribunal Constitucional como válido y que se ha mantenido así desde el año 1980, como decía. Son factores objetivos. Mide la antigüedad y el salario de la persona. Y con esos factores se calcula la indemnización. A bote pronto, Ana, se puede dar la paradoja, se me ocurre, a lo mejor usted me dirá si es así o no, que de repente un trabajador que esté formado sea más fácil de despedir que un trabajador que no. Bueno, la frase quizá es equívoca. No es que sea más fácil de despedir. Es que sea económicamente más viable. Por eso es un aviso alarmante este tipo de noticias. Es decir, hay que consensuarlo en la mesa del diálogo social porque la patronal está alertando que mensajes así pueden frenar el empleo y hacer que no se contrate a determinado colectivo de trabajadores. Entiendo. También, por otro lado, evidentemente esta situación viene a defenderla de muchos trabajadores de cierta edad a los que prácticamente se expulsa del mercado de trabajo porque después les cuesta mucho encontrar empleo. Sí, pero es que es muy curioso que el debate salga a este punto de la edad porque ya tenemos en nuestro sistema jurídico, en la ley, la prohibición de discriminación por edad. Y, por lo tanto, todos esos trabajadores que se ven expulsados de sus trabajos a una determinada edad, por desgracia, tienen en su mano ya el derecho de pedir esa indemnización reparadora, adicional a la legal, por una vulneración de sus derechos fundamentales. Bueno, pues a lo mejor es que todavía no se ha dado a conocer específicamente ese tipo de derechos a los que tenemos los trabajadores, ¿no? Sí, de hecho salió la ley en julio. La ley en julio de protección contra la, bueno, de igualdad integral expresamente menciona el factor edad. Y es decir, las empresas no pueden expulsar del mercado de trabajo solo por el factor edad. Podrán hacerlo por otros motivos, pero no por el factor edad. Bueno, en todo caso, la propia ministra de Trabajo ha reconocido que en esta legislatura lo más probable es que no salga esta normativa, ¿no? Claro, eso también, pero de todas maneras te podría asegurar que muchas veces hemos dicho eso y ha salido. O sea, que yo tampoco creo que sea así. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y volveremos a hablar en cuanto a lo mejor esta norma empiece a presentar un articulado ya sobre el que se pueda discutir. Ana, pero para acercarnos nos ha servido muchísimo su opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.